Hoy analizaremos cuánto gana hablando con Mark Staroselsky a petición de la suscriptora Isabel, le mando un fuerte abrazo. Este youtuber, también conocido su canal como Hablando Claro, cuenta con más de 128.000 suscriptores y ha subido más de 2.800 videos hasta la fecha. Encontramos un youtuber que sube varios videos diarios, los cuales obtienen muy buenas visitas, además de lo que está generando con sus videos. También está subiendo videos en vivo, también está realizando videos en directos, además también de forma muy frecuente. Creo que encontramos que sumados generan una muy buena cantidad de visitas. Podemos ver que también está subiendo de forma diaria, incluso varios directos al día. Tenemos 14.000 visitas en el más reciente y observamos también muy buenas visitas como el siguiente con tan solo 5 días, más de 137.000 visitas. Gracias a la cantidad de videos que sube, está generando muy buenas visitas mensuales en estos últimos 30 días, más de 3.875.000 visitas. Y ha subido más de 2.890 videos, acumulando 40.593.000 visitas desde que empezó su canal en 2021. Vamos a calcular cuánto dinero gana, hablando con Mark Staroselsky, este youtuber mexicano que está logrando muy buenas visitas. Sí que me alegro mucho del éxito que está teniendo su canal. Déjame en los comentarios si eres seguidor de Mark, que te parece su contenido. Anotamos las visitas generadas en el último mes y las dividimos entre 1.000 para saber el RPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Teniendo en cuenta que se trata de un canal de noticias, de un canal de actualidad de México. Y teniendo en cuenta que tiene un buen porcentaje de visitas de Estados Unidos, ya que hay muchos mexicanos que le interesa saber la actualidad de su país. Pondremos un CPM de aproximadamente 1.2 dólares cada 1.000 visitas, por lo que estaría ganando la cantidad de 4.650 dólares de ganancias en este último mes. Además, observamos que en el tráfico semanal ya ha tenido un borrón de vídeos que le han restado 2.400.000 visitas. Si alguien sabe el motivo, que me lo deje en los comentarios. Te invito a que veas los más de 1.000 youtubers que llevamos analizados. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.